Pase de larga distancia, es hora de un enlace deportivo. Bueno, radio en vivo, le estamos llamando a Oscar Amaya, me parece que ya está con nosotros en línea, dirigente de Alianza Fútbol Club, que nos va a dar los detalles, los que nos pueda decir, sobre la llegada de Harold Osorio, que pasa de la Alianza Fútbol Club al Chicago Fire. Oscar, bienvenido a El Salvador Fan Club, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan también. Muchas gracias, Oscar. No te interrumpimos el almuerzo, ¿alguna reunión por ahí? La reunión, pero puede esperar. Es más importante el humo informativo, ¿no? Correcto, correcto. A ver, Oscar, ¿has podido platicar con Harold en las últimas horas después de que se confirma que se va a ir al Chicago Fire? No, no he podido platicar con él, pero seguro voy a ir a despedirme al entreno de lo mejor. Pero lo más importante es que Chicago Fire se lleva, además de un tremendo jugador, porque si de algo estoy seguro es que Harold va a ir al nombre de nuestro país. No solo futbolísticamente, sino como lo repito, profesionalmente. Ahora, después de las pruebas que tuvo Harold, ¿de qué forma se van dando los pasos hasta que el Chicago Fire decide que sí quiere el jugador? Sí, que hay un interés real, que las pruebas han ido para bien y hacen una oferta formal. Alianza hace una contraoferta y el Chicago Fire hace una oferta final donde ya es aceptado los acuerdos y ahora solo está por firmarse los documentos para ya hacer oficialmente este traspaso. ¿Es posible conocer la cifra de este movimiento, Oscar? Pues aún no, porque no se ha firmado el contrato. Una vez firmado el contrato, yo no veo por qué no se pueden dar a conocer los pormenores y detalles del contrato. Pero ahorita, porque no se ha oficializado, no se han mandado los contratos firmados, todavía no se podría dar la cifra. Es comprensible. Ahora, no es un préstamo ni una cesión, entiendo, Oscar, sino que es la venta de los derechos deportivos del jugador. Sí, es correcto. Solo que la Alianza se reserva un porcentaje para una futura venta. El Chicago Fire a otro equipo, la Alianza se reserva un porcentaje. O sea que cuando Pep Guardiola se lo lleva al Manchester City, la Alianza obtiene un porcentaje. Ahí sí, si éramos un complejo deportivo, un estadio y todo lo demás. Y le ponemos Oscar a Mayo Stadium, como venimos hablando de hace rato. Bueno, yo creo que Fito Salúme suena mejor para el complejo. Está bien. Ahora, Oscar, es una buena noticia, ¿verdad? En medio de esta situación tan difícil que está viviendo nuestro fútbol, viene a ser un bálsamo el hecho de que un jugador salvadoreño se vaya a la Major League Soccer. Y me imagino que también dentro de la Alianza para la Reserva Alba, pues representa un estímulo el hecho de poder llegar a fútbol extranjero. Sí, en medio de todo esto que estamos pasando, la verdad que es una buena y una excelente noticia. No solo para Alianza, no solo para el jugador, sino para los jóvenes. Que vean que si tienen talento y ellos trabajan lo suficiente, las oportunidades llegarán. Llegarán, ¿verdad? Y nosotros nos alegramos de que alguien tan joven, con una carrera tan promisoria, pues tenga esta oportunidad. Yo estoy seguro que Javier no la desperdiciará. Además, tiene la cabeza bien centrada en lo que él tiene que ir a hacer, además de su talento. Y bueno, sí, la verdad que, como tú dices, es bueno para los jóvenes. Entonces, que lo vean, de que ojalá no sea el único y contentos que se le ha dado esta oportunidad a Harold. Fíjate, Oscar, que aquí, como decimos en buen salvadoreño, metideando en Transfer Market, da por oficial la llegada de Harold Osorio al Chicago Fire y dice que el contrato es hasta el 30 de junio de 2023. O sea, sería un año de contrato. Correcto. Estamos bien. Y lo otro que dice, no te quiero comprometer con la cifra, pero lo que dice Transfer Market es que el jugador, el precio de mercado actual ronda los 127 mil dólares. Anda caliente, caliente la cifra. Y una duda, Oscar, para comprender. ¿Por qué hizo una contraoferta alianza? Es decir, tiró bajito el Fire. No, 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 porque una contraoferta es porque siempre es una negociación, no siempre que te van a ofrecer algo tienes que decir sí de primeras. Yo creo que es uno cree que el jugador puede sacar un poco más y hacer una contraoferta. Es normal en una negociación, en un negocio y bueno, se da esta contraoferta y el Fire pues da una oferta final y se llega a un arreglo. Excelente. Tú que estás más cerca de la alianza en cuanto a reservas y demás, Oscar, ¿a quién ves en catapulta de salida como para poder dar el salto al extranjero en el mediano plazo, vamos a decir? ¿Qué joyas tiene Alianza por ahí? Pues mira, el jugador, digamos el mejor jugador que tenía proyección era Juan Sánchez. Pero Juan dejó de ser jugador de nosotros y ahora juega para el San Salvador FC. Que mira que le he estado oyendo bien. Yo tengo entendido que llevaba cuatro goles en dos partidos, jugó hace un par de días, no sé si metió gol Juan. Juan fue a hacer una prueba a Monterrey, donde creo que no le fue nada mal, todo lo contrario. No hubo una oferta formal por él, pero sí que tiene condiciones, Juan, para salir. Ahora, ¿debería trabajar un poco más lo físico? Sí, porque es un poco, digamos, frágil. Le falta corpulencia, le falta corpulencia, sí. Pero eso se trabaja, ¿verdad? Eso nada más es de meterse un poco al gimnasio, sacar un poco de masa muscular para tener un poco más de corpulencia. Si es que te pudiera decir que él hubiera sido la siguiente joya que pudiera haber salido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esperar quién será el próximo. Acuérdate que tampoco salen todos los días Jaro Losorios. Claro, claro, es comprensible. Y además... Ayer te lo decía yo por mensaje y te dije, tú me ponías de que esperabas de que fuera uno de muchos. Y yo te dije, bueno, para tener muchos hay que sembrar para poder cosechar. Y yo creo que una de las cosas que deberíamos de trabajar a nivel nacional y exigir son las canteras. Los equipos de primera división que estén debería de exigirse de tener canteras a partir de, digamos, un U8, U11, U14, U15, que le quieran llamar, 17, reserva y mayor. Entonces ahí sí vamos a poder ver más joyas que salgan al extranjero. Mientras que si nosotros solo estamos con las reservas y todavía regresando a la pandemia, aquí están las sub-17, no esperemos que de los árboles salgan las joyas y de ahí poder exportarlas si no las trabajamos. Totalmente de acuerdo, Oscar. Esa es la visión que se debe tener en general, no solo en alianzas, sino por parte de todos los equipos profesionales, sobre todo los de la primera división, que son los que están llamados a invertir en esta industria. Oscar, gracias por esta conversación. Como decía, en medio de toda esta situación caótica que estamos viviendo, hemos querido arrancar el programa con esta nota positiva. Así que te agradecemos por siempre estar pendientes de nosotros en El Salvador Fan Club. Gracias, Carlos. Un saludo para todos y bueno, nada, es una tremenda noticia, una gran oportunidad para Harold. Nosotros como Alianza estamos súper contentos de que va a tener una oportunidad y que va a llegar bastante alta. Así es que nada, un saludo, un abrazo a todos. Muchas gracias, Oscar. Era Oscar Amaya, dirigente de Alianza Fútbol Club. Gracias, Carlos.